A ver, buenos días. Estamos exactamente en la cuadra 10 del Girón Andahuaylas en el centro de Lima. Aquí en el interior de esta quinta se desarrollaba una fiesta en la cual ustedes pueden observar se había colocado un tolo, había gran cantidad de personas libando licor hasta altas horas de la madrugada. Dos personas resultaron heridas de bala debido a un enfrentamiento, según nos cuentan algunos testigos, tras la llegada de unos desconocidos aquí y se generó una pelea. Ustedes pueden observar en estos momentos acá huellas de sangre, huellas de sangre que están acá sobre el tolo. Hay bastantes botellas que están rotas, botellas de cerveza. Según lo que nos han informado fuera de cámaras, porque los vecinos están totalmente asustados, miren ustedes acá tenemos las botellas, todo está prácticamente roto aquí. Y según lo que nos cuentan los vecinos es que han llegado desconocidos y se empezaron a discutir con algunas personas que estaban acá. Esto generó que se desatara una bronca entre un sector de las personas que vivían acá y otros que llegaron. Y dos personas sacaron un arma y empezaron a disparar hacia dos sujetos que estaban colocados por este lado. Entonces una persona herida llegó hasta esta parte y fue auxiliado por uno de los vecinos. Acá todavía tenemos las marcas de sangre que llegan hasta acá, también está goteando. Miren ustedes, acá tenemos las huellas de toda la sangre de la persona herida. Y otra también que se encontraba hacia acá, por favor Jairo, en esta parte. Y donde ustedes también pueden ver también las huellas de sangre. Estas dos personas han sido trasladadas hacia el hospital 2 de mayo, en donde se vienen, según nos dicen, recuperando ya que fueron heridos en el brazo y otro en la pierna. Acá también podemos ver más huellas de sangre. Mira, esto ha sido aproximadamente a las 5 de la mañana, Mabel. Es decir, ya estaba amaneciendo. Había un número pequeño de personas todavía tomando aquí, pero todas ellas prácticamente ya se fueron asustadas tras el momento en que llegaron estos sujetos y desataron esta balacera. El resultado, miren ustedes cómo ha quedado el panorama. Todo esto ha quedado sucio, ha quedado con botellas rotas. Y los vecinos, sobre todo, que están asustados y a quienes hemos ido a tocar a las puertas, pero nos piden que por favor no los entrevistemos, porque están realmente asustados y amenazados por estas personas que en un momento llegaron aquí a generar todo este desorden que ha provocado también que dos personas estén heridas y en estos momentos internadas en el hospital 2 de mayo. Mabel. Humberto, lo importante es que podrían identificar a estas personas que ingresaron a esta reunión a disparar. Así es, ellos podrían identificarlos. Son gente de acá, no es de esta quinta, pero es gente de la zona. Eso es lo que nos han dicho. Entonces parece que acá habían personas que tenían ciertas rencillas y aprovecharon que estaban acá en plena fiesta. Es un cumpleaños según lo que nos han manifestado. Y aprovecharon que ellos se encontraban acá, ingresaron con arma, generaron esta pelea y posteriormente les dispararon a estas dos personas que ya están internas en el hospital 2 de mayo. Aproximadamente 5 de la mañana esto ha sido. Bueno, Humberto, muchas gracias por el reporte. Solo preguntarte si te queda un poquito claro cuál fue la razón de esta balacera. Si ha habido un robo de por medio. ¿Qué ha sido? ¿Un ajuste de cuentas? Al parecer ajuste de cuentas, Carla. Al parecer, como repito, era un grupo de personas que viven por la zona, que se enteraban que tenían... que otro grupo estaba acá tomando, celebrando esta fiesta, ¿no? Y al parecer hay ciertas rencillas entre ellos y aprovecharon para poder, de alguna manera, generar esta discusión que terminó con estas dos personas heridas de bala. Un ajuste de cuentas, al parecer. Gracias, Humberto, por el reporte. Seguramente, Madela, en el transcurso del día iremos consiguiendo mayor información. Adiós. Adiós. Adiós.